Buenos días, hoy 31 de diciembre vamos a preparar la caña para el ponche para la tarde y hoy venimos al rancho pero si quieren caña que se apunte quítate, por allá cuidado con mis plantas esas grandes, miranlo 10, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 29, 31, 31, 30, 30, 30, 31, 32, 30, 30, 31, 31, 32, Bueno, esta es la cosecha Bueno, quítate Y vamos a llevarlo a la mancheta A ver como se pone Bueno, ahorita vamos a eliminarles las raíces Para la gente bonita que le gusta la caña Aquí estamos en el Rancho Cruz Peña negra, amigos Ya está Como un buen perro cazador también le toca su caña A ver Bo ¿Está rico? ¿Sí? A ver Bo, agarra cuál vas a llevar No, no, no... No, no, no...